es bueno volvemos a ver eso está rindiendo muy bien la zona se puso muy buena la temporada en este podemos ir inicio recién arranca la pesca la están haciendo muy cerca de la costa eso es una ventaja ya que no hay que hacer mucha navegación ahí por la zona de palo blanco pegadito 200 500 metros de la orilla se dio muy buena pesca pejerrey de tamaño mediano alguno grande la pesca ya está recién comienza y de ahí para adelante pues ya se irá a buscar hasta la zona de hillston o ya aquí sabemos que ver eso ofrece siempre una excelente pesca para lo que es los amantes la pesca de pejerrey queda hecha la invitación en este fabuloso pesquero de zona sur del río de la plata le dejamos en pantalla los teléfonos para que se comuniquen con los guías de pesca y bueno organizen una pesca cercana esto está a 75 kilómetros de capital federal acá sebastián cuenta con una embarcación tracker que sale todos los días de marina del sur así que bueno los llaman y se contactan y hacen una reserva vamos el primero de la mañana miren qué día miren qué pescado gente hermosos pescados muy bien calma chicha hoy recién pegamos tiramos la pegamos tiramos el primero de la mañana miren qué pescado vamos muy bien pescadito vamos muy bien 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 El pescadito, hoy, hermoso está el río. ¿Cómo está? A ver. ¿Cómo está ahí? Ahí está la bigotera. Sí, 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 dale. Ahí está, mirá. Ya venimos con el pescadito. La bigotera del Fabi está ahí, como loca. La bigotera del trago, allí. La bigotera del ramón. Adiós. Ahí viene Carlos con un pescado. Lindo pescadito. Ahí Carlito. Mostra. Ahí como venimos. Ahí viene el Fabio con un doblete. Uno en la primera. Ahí en la bigotera. Apurate que se te va. Se te fue. Doblete Ramón. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí está. A ver Carlos. Otro más. Grito de Instagram. Lléguيا. Guadalupe. Lléguien. Lléguien. Bien. Geno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.